¡Chives! ¡De regreso! ¡Hola mijo! ¿Por qué estás triste? ¿No estás...? ¡Buenas amiguitos míos, queridositos del señor! ¡Bienvenidos una vez más a Crónicas Minecraft! Diana, ya sabes que yo soy Kiray05 y hoy estamos aquí en un pantanito, pero... Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues técnicamente estaba explorando un poco y me encontré con eso. ¿Y eso qué es? ¡Pues eso es slime del bueno! Y lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque lo necesitamos... ¡Uf! Me da un corazón. Lo necesitamos para varias cositas. Voy a necesitar un poco de lo que andría siendo slime. Ahí estamos, perfecto. Y aunque nada más me dejan uno... ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte tengo, eh! A ver, aquí viene un zombie que me quiere matar la life, pero no pasa así. ¡Uf! Vale, perfecto. Mira, ese tenía un sombrerito, LOL. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos muchas cositas por hacer el día de hoy. Tengo varias ideas. Allá estoy viendo de esos tótems que no me gustan porque salen enemigos. Así que bueno, vamos a regresarnos a casita que estamos al ladito. Les quiero enseñar esto. Esta cosa extraña que está como por aquí. Si no me equivoco. Que es como una cosa del... 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 del Towncraft. Aquí está. Son estas cosas. Salen enemigos. Y esos enemigos te parten la vida de una forma asquerosamente horrible. Porque la verdad que aquí había... antes de nada, aquí había calabazas. Y te parten la... te la... te parten la vida bien feo. O sea, necesito, qué sé yo, una armadura chetada mil veces porque me... me matan. Me matan. O sea, explore y dije, ¿qué demonios es eso? Y salen enemigos y... y uf. Me matan la life horriblemente horrible. Pero bueno, ese no es el caso. Ahorita no nos vamos a enfrentar a ellos. Vamos a regresar a casita porque quiero enseñarles unos cuantos avances que he hecho. Ya saben que... poquito a poquito voy avanzando con la casa. Porque no quiero, pues, este... que se vean... como si se... como... eh... pues el... No sé, el avance en... en cámaras. No me gusta construir tanto en cámaras. Así que bueno, por cierto, estoy utilizando el... el texture pack de... eh... Paper Codes. Que es el que usamos con Imaginarium. ¿Por qué? No sé, como para cambiarle. Y miren, aquí estoy en duda. Porque no sé si hacerle esto. O sea, para aquellos que hayan visto entre cubos. Mi casa la hice con decoración de... de... de losa. Pero no sé si dejarle estas... este tipo de losas. O... vamos a ponerlas acá. O cambiarle de este tipo de losas. No tengo absolutamente idea. Yo creo que... uh... Uy, yo creo que le voy a poner de estas losas, eh. Se ven más bonitas. Sí, sí, sí. No sé. Ustedes díganme cómo les gusta más. Porque la verdad que aún estoy en dilema con esta casa. Ya completé lo que andré haciendo esto... pues la decoración de cascaditas. Por así decirlo. Y... hmm... Aún me falta mucho por hacer. Ya hice un segundo piso. Que se lo voy a mostrar. De hecho, voy a hacer una salida... una entrada de emergencia del otro lado. No sé. Tengo muchas cosas pensadas para esta casa, eh. La verdad. Pero bueno. Entramos aquí. Y... estoy viendo que no hay muchas... muchos... Hmm... Mucha iluminación. Eso es lo único que no me gusta. Que este Result Park, Hotel Sur Park... Pues sí necesita... eh... iluminación. Pero bueno. Aquí están viendo que ya hice una segunda planta. Aquí abajo... De hecho, déjenme lo ilumine un poco más. Para que no salgan enemigos. Y... aquí abajo... Pues no sé. Aún no sé. Es como un sótano. Ahí por cierto. Quiero poner... Ahí está. Quiero poner lo que andré siendo... Eh... Un cuadro. Eh... Y... Hago un... Hago un punto aquí. Aquellos que saben dibujar... Eh... Que me manden dibujitos a mi Twitter. Y yo los iré poniendo... Pues lo que andré siendo como decoraciones. No sé. Aquellos que saben dibujar... Eh... Me gustaría, eh. Aunque sea un dibujo muy normalito. No me importa. Me hace ilusión. Y pues... Me gustaría ahí poner un cuadro. Un cuadro... Pues... Hecho por un suscriptor. Y ya saben. Y... Y pues obviamente les mandaré saluditos. Que por cierto. La sección de saludos la voy a poner... Al final de... De videos. Pues para que... Así pues... Técnicamente se quedan viendo el video completo. Y bueno. Aquí estamos haciendo como un techo. Estoy haciendo como un techo. Es como un... Ático. Un poco extraño. Ya subí mi... Mi cama. Y ya... Ya dormí. Así que bueno. Todavía me falta mucho por hacer. Pero... Poquito a poquito se hace un muchito. Así que bueno. Vamos a dejar este nivel de experiencia. Porque también tengo varias cositas... Eh... Que se me ocurrieron. Bueno. Que Lance... No sé si lo conozcan. Es... Eh... Lance. Mi amigo Lance. Este... Pues ya ha estado en varios videos. Aquí. Y él estuvo. Junto con Kisharen. En... Crónicas Minecraft. En la primera temporada. Y me dijo... Eh... Varias ideas. Bueno. Me dijo unas cosas que se me ocurrió. Y vamos a hacer algo especial. ¿A qué estás haciendo aquí? Pues técnicamente aquí tenemos... Arenisca. Y pues... Arena. ¿Y para qué va a ser esto? Pues vamos a hacer la casa... La casa de un amigo... De un viejo amigo... De... De... De Lance. Y dirás... ¿A qué te refieres? ¿Qué? Pues vamos a hacer... Lo que andré siendo... Eh... Eh... ¿Cómo llamarlo? Vamos a traer a la vida... Uy va. Vamos a traer a la vida... A un viejo amigo de Lance. Llamado Chibes. ¿Quién es Chibes? Pues para aquellos que no saben... Y no vieron... Crónicas Minecraftianas. Uno. Chibes es un muñeco de nieve. Y si hacemos... Es un muñeco. Pero bueno. Eso es un hombre de nieve... Que... Que la verdad que... 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 Me causó mucha gracia... En su tiempo... Cuando... Cuando... Pues Lance... Tuvo a Chibes. Así lo llamó. Chibes. Y yo creo que... Sería buena opción. Actualmente ahorita... No puedo traer a Lance... Ni a Kisharen... A esta serie... Porque pues... Una... Esta serie es de mods... Y otra... Pues... Hacer un servidor de mods... Pues como que me da... Un poco de pereza... Casi que prefiero ser el servidor de... Pues para lo que ande siendo... La serie de suscriptores... Pero bueno... Eso es lo que... Lo que vamos a hacer el día de hoy... Vamos a poner un antocho de aquí... Vamos a hacer a Chibes... Antes que nada... Vamos a hacer la casita... Y primero que nada... Vamos a dormir... Porque no quiero... Ningún enemigo... Que se venga para acá... O sea... Uff... No sé... Estoy como que muy animado el día de hoy... Vamos... Ahora sí que sí... A bajar... Y vamos a ver... Eh... Intentar terminar esta casita... Por eso... Hice... Agarré... De hecho... Agarré bastante arena... Aunque... No... Creo que me va a faltar bastante... Sí... Literalmente me va a faltar bastante... Eh... Arenisca... Hmm... Esto sí es un... Uy... Esto sí ya es un poco... Hmm... ¿Sabes? Pero bueno... No pasa... No pasa absolutamente nada... Mira... ¿Sabes qué? Con que sea así de dos... A ver si me alcanza... Eh... Yo creo que sí me va a alcanzar... Espero que sí... Sí... Mira... Sí... Perfecto... Así ya no se puede escapar... Chibes... Así que bueno... Ponemos esto aquí... Tenemos una mesa de crafteo... El suelo... Luego... No... El suelo yo creo que lo voy a dejar así... En plan... Normalito... Vamos a hacer dos... Eh... Lo que andré diciendo... Dos... Eh... Puertas... Vamos a ponerlas... Justo... Así... Me gusta más ponerlas así las puertas... Pues uno aquí y uno acá... Vale... Perfecto... Y ahora sí que sí... Necesitamos... Eh... Vidrio... Hmm... No sé... Vamos a intentar... Uff... Uff... Aquí se me va a escapar... Chibes... Hmm... No quiero que se me escapen... No sé lo que vaya a pasar... Porque igual y se derrite... No... No tengo idea la verdad... No estoy al tanto... Eh... ¿Alguien sabe si se derriten los muñecos de nieve? Que la verdad es... Yo no... No estoy al tanto... No me acuerdo la verdad... Si se derriten o no... Hmm... Esto aquí ya tengo una... Uy... Una pequeña duda... Eh... Lo voy a dejar así por el momento... Sacamos a nuestro querido... Equipaje... Que quiero que me digan... Que no me digan... Bueno... Bueno... Sí... Quiero que me digan en los comentarios... Cómo quieren que les llame... A equipaje... Así que bueno... Vamos a ver... Tenemos aquí la calabaza... Y tenemos... Eh... Pues... Bolas de nieve... Y vamos a hacer... A dos... ¿Por qué a dos? Pues hombre... Yo... No quiero que se sientan solos... Así que bueno... Vamos a hacer dos... Creo que con... Cuatro es suficiente... ¿No? Así que bueno... Vamos a hacer... Eh... Dos chibes... Bueno... Un chibes... Y a... A lo que ande siendo... Otro... Otro golem de nieve... Así que bueno... Ahí estamos... ¡Pum! ¡Chibes! De regreso... Hola mijo... ¿Por qué estás triste? No estés triste... Ya sé que... Te falta a tu compañero Lance... Pero... Algún día lo volverás a ver... Y aquí tenemos... Vamos a poner uno más... Y vamos a ponerlo... ¿Y este cómo lo vamos a llamar? Pues lo voy a llamar... ¡Buah! Eh... Eh... Vamos a llamarlo... A... Alfredo... No, 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 no... Eh... Lo vamos a llamar... Eh... ¡Lorenzo! Sí, Lorenzo... El golem de nieve... Vale, vale... Genial... Me gusta, me gusta... Like it... I like it... Pues nada... Aquí está Lorenzo... Y... 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 Y Chibes... Chibes... Volteate... Chibes... Eh... No... ¡Volteate! Pues nada... Aquí está la miniatura del día de hoy... Genial, ¿no? Pues nada... Ahí estamos... Y vamos a seguir con el capítulo... Vamos a intentar... Eh... Espero que no se des... No se... No se derritan, eh... Porque... Hmm... Ya luego haré el techo... Pero bueno... Ahí va a estar la casa de Chibes y Lorenzo... Y bueno... Vamos a seguir con el capítulo de hoy... Porque tenemos varias cositas... Estaba... Eh... Pensando... En hacer más cosas... Eh... Como... De ese estilo... O sea... Vamos a hacer una ciudad... Muy, 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 muy... Pero que muy... Eh... Grande... Por así decirlo... Una cosa un poco mejor... Eh... No se... O sea... Tengo ganas de hacer algo... Excelente para esta... Para esta temporada... Y vamos a ver... Estaba buscando... Eh... Con los fósiles... Y con el analizador... Vamos a empezar a usarlo... ¿Por qué? Porque así vamos a empezar... Este... Como si se... Pues... Checando varias cositas... Vamos a poner esto aquí... Y... Y así poco a poco... Vamos a ir avanzando... En... En los mods... Eh... No se si por aquí tenía más... Eh... De estas cosas... Mira... Aquí había de las plantas estas... Y... No... Creo que son todos los fósiles... Necesitamos ir a más cuevas... Porque... Mira... Acá hay más de plantas... Necesitamos ir a más cuevas... Porque... Técnicamente... Quiero... Hmm... No se... Uh... Algo ha salido... Algo ha salido... Madre mía... Eh... A ver... Necesitamos ir a más cuevas... Uh... Esto es un cuadro... Si no me equivoco... Y... 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 Y sacar más... Más fósiles... Pero bueno... Vamos... Ahora sí que sí... Vamos a... A seguir continuando... Porque... Eh... Aquí no me quiero quedar... Vamos a sacar... Más que nada... Principalmente... A equipaje... Que... De verdad... Díganme en los comentarios... Como quieren que les guste... Como les gustaría que lo llamara... Y... Y... Y bueno... A ver... Uh... Me falta esto... Dejar esto aquí... Y ahora sí que sí... Continuamos explorando... Si no antes... Eh... Poner un cuart... Unas cuantas... Pues... Arbolitos... Porque... Eh... Necesito mucha madera... Para lo que andré siendo próximos... Eh... Proyectos... Que tengo en mente... También quiero... Recuerden que hacer un zoológico... Que... Que nos va a ayudar mucho... Así que... Bueno... Eso es lo que tengo pensado... Y de hecho por allá... Estaba viendo... Uh... Estaba viendo... Que hay... Eh... Lo que andré siendo... Eso... Lo que... No... Eso no... Ay... ¿Cómo se llama? Estas cosas... El... ¡Demonios! El ciervo... Este... No sé cómo se domestica... Ahí estoy viendo... El creeper... Hola señor creeper... No está ahí por favor... Porque... Eh... No quiero que... ¡Uh! ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Madre de mía del señor! ¡Bambi! Uh... Y pues usted señor... Eh... Es afortunado de tener... Un bonito hijo... Uh... Ahí estoy viendo... Peleas... No la verdad no... Vale pues nada... Vamos a continuar... Un poquito más... Y vamos a matar... A este zombie... Ahí está muerto... Genial... Y vamos a ver... Por qué... ¡Escucho! ¿Qué qué 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 usted qué 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 qué... ¿Por qué tengo Wither? ¿Por qué qué qué... ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Eh... 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 No sé qué es esto... Pero... Pero... ¡Bleh! ¡Muérete! Uh... Qué susto... La verdad es que sí me... Me asustó... O sea me dio Wither... What the fuck... Que por cierto... Necesitamos... Eh... Vamos a necesitar ir al Nether... Próximamente por materiales... Estoy viendo que este... Ese bioma no me gusta para nada porque hay muchos... Muchísimos... Eh... ¡Uh! Esa oveja tiene una gorra de... 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 De ash... Y no la salsa Capsub... Eh... Pero sí les digo que vamos a necesitar hacer... What the fuck... Vale... Falta de chunks... Vamos a necesitar ir al Nether... Próximamente... Porque la verdad este... Quiero sacar nuevos materiales... Para así este... Completar una casa... Que por cierto también voy a hacer... No sé... Esto... Esto no sé... No sé cómo hacerlo... Pero quiero hacer un... Una estatua... También... Eh... Pues... No sé... Les recomiendo... Primero que nada... Ver Crónicas Minecraftiana... La primera temporada... Que está en una lista de reproducción... Y van a ver mis cambios... Que he hecho... Pues... Técnicamente... En YouTube... Y... Y... Y la verdad que me gustó mucho esa serie... Y yo creo que... Valdría mucho la pena... Porque quiero hacer una estatua... Con... Conmemorativa... A la caída de Kisharen... Eh... En el Nether... O sea... Igual y lo pongo por aquí... Por eso quiero el Nether... Porque quiero sacar varios materiales... Y la verdad que queda muy... Muy perfecto... Voy a poner un pedazo de... De... De ese video... Cuando... Cuando... Cuando Kisharen... Este... Se cae... Ahora mismo... 3... 2... 1... Vale... Pues ya... Ahí está... El video... Genial... Pues nada... Yo creo que aquí lo voy a dejar... Y ya sé que es un episodio un poco más corto... Pero es lo que tenía... Planeado... Ya saben... Antes que nada... Dejar sus... Eh... Preguntitas abajo... En los comentarios... Para el preguntas y respuestas... No importa que sea... Eh... Qué... Qué tipo de pregunta sea... Si es una pregunta incómoda... O lo que sea... Yo... Con gusto les responderé... Así que dejen su... Su preguntita... Ya saben... Eh... Si alguien sabe hacer un dibujito... Pues que me lo mande a mi Twitter... Que abajo estará en la descripción... Que también iré informando varias cositas... Ahí mismo... Sobre la serie de suscriptores... Así que estén atentos... A... A mi Twitter... O sea... Eso es muy recomendable... Que me sigan en Twitter... Para estar atentos de mi canal... Y de varias cositas... Así que bueno... Yo creo que aquí lo vamos a dejar... Ya saben... Apoyen este video con un like... Y si eres nuevo... Suscríbete en el canal... Para... Para más cositas... Y nos vemos en un siguiente video... Ya saben... Mi nombre es KereyZero5... Comentando como siempre... Nos vemos hasta la próxima... Adiós... ¡Suscríbete! Adiós... Gracias.